Abrí los ojos poco y eran los días que a mi suerte Poco y nada le ayudaban, dijo desprecio Y le escuché, ¿qué te pasa? No te creas No confundas, no te duermas, no me engañes Ni te engañes nunca más Nunca me fui callando silencié Todo esto que me pasa nunca alcanza, ya lo sé Por eso le pido a él, él le dame Regálame una sonrisa, alejame de esos tiempos Que van tan deprisa, tan deprisa Hey, hey, descansé mi amor Y pues a mañana me estás partida, nunca Olvides, mira en amor, lo que digo es que no es mentira Cré en lo que tú quieras hoy, pero créelo Cré en lo que tú quieras hoy, de verdad Abrí los ojos poco y eran los días que a mi suerte Poco y nada le ayudaban, dijo desprecio Y le escuché, ¿qué te pasa? No te creas No confundas, no te duermas, no me engañes Ni te engañes nunca más Nunca me fui callando silencié Todo esto que me pasa nunca alcanza, ya lo sé Por eso le pido a él, él le dame Regálame una sonrisa, alejame de esos tiempos Que van tan deprisa, tan deprisa Hey, hey, descansé mi amor Y pues a mañana me estás partida, nunca Olvides, mira en amor, lo que digo es que no es mentira Cré en lo que tú quieras hoy, pero créelo Cré en lo que tú quieras hoy, de verdad Cré en lo que tú quieras hoy, de verdad Cré en lo que tú quieras hoy, de verdad Cré en lo que tú quieras hoy, de verdad Cré en lo que tú quieras hoy, de verdad Cré en lo que tú quieras hoy, de verdad Cré en lo que tú quieras hoy, de verdad Cré en lo que tú quieras hoy, de verdad Cré en lo que tú quieras hoy, de verdad Cré en lo que tú quieras hoy, de verdad Cré en lo que tú quieras hoy, de verdad Cré en lo que tú quieras hoy, de verdad Gracias por ver el video.